Se acerca el Día del Niño y quisiera hacer algo especial, Claudia. ¡Uy, perfecto! Porque este domingo, 16 de agosto, a las 4 de la tarde, estaremos narrando, vía Zoom, tu cuento. ¿Mi cuento? Sí, El Niño del Otro Planeta. Y para participar, nuestros lectores, lo único que tienen que hacer es comprar uno de nuestros artículos en la tienda Iceberg. Pueden escribir por WhatsApp al 912-799-299. ¿Y estaré solo? No, habrán otros invitados. ¡Sí, los esperamos! ¡Sí, vengan, 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 que los quiero conocer a todos! ¡Vengan, vengan!